La Tienda Hurtadillas Si acaso hago ruido y tengo que esconder Batallas perdidas que no me apetece incrustar en la piel Y hoy bailo de puntillas por no despertar A mi estúpida conciencia en plena fisión nuclear Entraron mariposas carnívoras a hibernar Tramando con mi estómago un desastre natural Este es el inicio de cualquier otra catástrofe Incorporea incorporándose a los pies de cualquier cama sin memoria Domingos atados a mi desnude Posibles que juegan a no suceder Ah, 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 ah Con pólvora y miedos fabrico palabras que no sé decir No sé ni si espero que tiemblen gigantes creyendo sentir Anidan en mi pecho bandadas de oquedad Aprendí que no es el viento lo que me hace tiritar Destruyo más murallas tratando de encontrar Placer en las derrotas y alcanzar la inmunidad Este es el inicio de cualquier otra catástrofe incorporea Incorporándose a los pies de cualquier cama sin memoria Domingos atados a mi desnude Posibles que juegan a no suceder Este es el inicio de cualquier otra catástrofe incorporea Incorporándose a los pies de cualquier cama sin memoria Domingos atados a mi desnude Posibles que juegan a no suceder Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah! Ah, 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 ah Bravo, Lucia Galindo Y bueno, aquí empezamos un nuevo programa de Sudo de Rimas Escenario para tu creatividad poética Y bueno, hoy también pues escenario para que le deis un poco de ritmo a la música Y bueno, y nos acompañéis también Y entonces, bueno, pues estamos encantados que hayas venido Y bueno, ¿cómo se llama esta maravilla de canción? Pues esta canción se llama Domingo Que realmente cuando me preguntan por qué la escribí Nunca sé qué decir porque es de esto que estás un domingo que te pasa algo y no sabes qué te pasa Y salió frase a frase y de un tirón Y así quedó Bueno, la verdad que Lucía es una recién llegada a Madrid más o menos Y bueno, no tiene por ahí publicado ninguna discográfica ni nada de esto Pero bueno, va sacando sus temillas Y la verdad que ya con su voz pues ya la habéis escuchado, no tengo más palabras que decir Y bueno, también tenemos por aquí a Rafa Sarmentero, Pilar Astra y Boaicea Olivier y Unai que forman un dúo también musical Y luego nos van a cantar unas cancioncillas Y hoy nos vamos a ir acompañando de poesía y música Pues en este espacio tan acogedor, ¿no? ¿Cómo os sentís aquí? Pues ahora bien, después de Lucía Todo va a ir hacia abajo Sí, hombre Es una verdad que ha dejado el listón muy alto, la verdad Bueno, intentaré Pero bueno, tú vienes aquí pertrechado con tu libro Tropa de Mekun Y algo bueno saldrá de todo esto, ¿no? Hombre, es imposible que no salga nada bueno de este libro, ¿no? Dime en cuenta que lo he escrito yo, pero bueno He visto algo ya de Gin Tonic por ahí y no nos está permitido aquí Tirar de Gin Tonic Bueno, cuando lo leas seguro que verás como que sí que tiene sentido Y Pilar, pues hoy vienes a acompañarnos con su nuevo libro El lenguaje de la gravedad con la editorial Rueleta Rusa Un libro muy esperado Sobre todo después de los exámenes de universidad, ¿no? Ya salir de los exámenes con este nuevo poemario, ¿no? Sí, la verdad que sí tenía ganas ya de sacarlo Ha sido un parto muy largo, la verdad Bueno, enfocado más a la poesía a pie de página en vez de a pie de micro Aquí te hemos visto desenvolverte en esa faceta Pero bueno, hoy Pilar pues viene acompañada con un señor libro Y la vais a ver en otro registro diferente Bueno, voy a recitar del móvil Bueno, bueno, estoy aquí con tu libro Resumiendo de libro y vas a tirar del móvil Sí, voy a recitar Y no ponemos límites a vuestras locuras públicas O sea, lo que queráis Y luego pues Unai y Oliver Pues también va a... ¿Tenéis un grupillo también? Un dúo, sí, presentamos Leogo Que es un dúo de reggae que hemos montado Apenas dos meses Y la verdad es que lleno de historias Pero sobre todo se ha ido creando Se ha ido sobre la marcha Con la gente que nos iba viendo En los sitios donde hemos estado tocando Y simplemente eso es un dúo de reggae En el que le hemos puesto mucha ilusión Y mezcla las dos palabras León y Lobo Pues por eso, por los calificativos Por los que nos llaman ¿Para qué nos vamos a comer mal la cabeza con los nombres? Y luego lo más directo, lo más sensato, lo más sencillo Es lo que luego queda mejor, o sea Leones y Lobos Y nada, él es Oliver Raslo Yo soy UnaiLogo Y pondremos un poquito de reggae luego para amenizar Si nos apetece que nos pongáis las pilas Ahí a pie con la caja, con la guitarra No, luego después vamos a salir un poquillo Porque este programa es de poesía Entonces, claro, alguien se tiene que decidir a leer poemillas Y esta va a ser nuestra primera parte del programa Y para nuestra segunda parte del programa Pues venimos con el Slam o Onda Que ya tuvimos una primera sección El otro día con Celia Pelaez y con Antonio Díez Hoy nos acompañan Celia Pelaez y Antonio Díez Esperemos que llegue a su hora Y también luego nos acompañan las poetas Elena del Pino y Ángela Sagallo Y vamos a tener una turné de poesía, música, poesía, música Y esperemos que lo pasen muy bien, ¿no? Así que, ¿quién se anima de estos dos poetas que están tan calladitos? Ladies first Podrás quererme cuando suene la cara B del alma Y mi voz sea proyección astral Cuando me encuentres desnuda y atrincherada de arrugas Podrás quererme cuando lo haya perdido todo Cuando pintarme los labios sea una utopía Cuando te dé más miedo que me caiga A que tiemblen las aceras a mi paso Cuando encoja mi tiempo Y el pomo de la puerta sea muralla Cuando las hazañas sean de andar por casa Y necesite hacer las queja y rompeolas Querrás, entonces, recoger mi desecho cuerpo en el sofá Y hacer de él un jardín colgante En el que plantar los cadáveres De todas las mujeres que dejaste ir Para quedarte con esta vieja Y así podrás quererme cuando me vuelva loca Cuando el Alzheimer siembre de Napal tu cortejo Y te insulte, y te clave mis monstruos Y te escupa mis dolores Y te vomite mi vida poseída Por el vacío de la fisura de mis senos marchitos ¿Podrás quererme, entonces? Cuando todo esto sea hebras de paja Cuando amarme sea un circo, un zoológico Pero ya nunca una selva huracanada Donde piernas abiertas dentro de cubos de hielo Y aún así el volcán reivindicando en nuestra pecera El hechizo satánico de nuestro innegable deseo Cuando las comadronas de la herida nos entreguen La blancura insípida de las sábanas en las espaldas Que se adhieren al compás conforme de los imanes en cuadrícula Y solo se escuche la agonía de los últimos grillos amaneciendo Cuando se abran las mismas puertas del infierno Y sea la poesía mi única magia Y mi belleza te recuerde a la de un cíclope Y mis gestos sean cucarachas y murciélagos Si es posible que puedas desbravarme y dejarme libre Que puedas quererme así Desheredada y desterrada de la vida Entonces ven Y cúbreme con tu manto egoísta de futuro Creyéndonos inmortales y guerreros Sin embargo mírame Y guarda en tu cabeza esta advertencia Si resulto ser un fraude soy tan solo una idea Y esta idea del amor jamás podrá dejarte huérfano Pues pervive con la fuerza que contiene la verdad Y estalla por los siglos en un bal sin fin Donde nos sorprende siempre el cosmos bien atados En las mismas ramas desafiando la tormenta Y danzando alrededor del mandala de la tierra Gracias Bueno Pilar se nos ha olvidado anunciar una cosita Y ahora que aprovechamos que estamos emitiendo en directo En TDT En TeleK Para toda Madrid Y todo el que nos sintonice Y el que no pues que hable con su antenista Y nos sintonice Pues aprovechamos a anunciar que mañana pues Pilar presenta su libro Envergüenza ajena Es el escenario mítico de la noche madrileña De la poesía underground Y cuéntanos un poquillo ¿Quién te va a acompañar? Pues... Vas a estar tú por supuesto Voy a leer más el poema que me has dicho Pero... Lo voy a hacer con todo el corazón Carlos Mayek Rafael Pues la verdad es que Me voy a rodear de familia y amigos Básicamente que es lo importante Y... Habrá música Y bueno Intentaremos hacer Una demostración de lo que es el poemario Así a grandes rasgos Pues va a estar muy bien Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien Vamos a disfrutar también de las tapas del vergüenza ajena Y de las cañitas Claro, aunque solo sea por eso Pero... La poesía sabe mejor Envergüenza ajena Acompañada de... De estas... De las tostas que allí nos preparan y tal Así que os esperamos Bueno, ya dejamos el Product Plasmen Para... Para... Para otro momento, ¿no? Bueno Pues... Te ha tocado, Rafa Ah, pensaba que iba a música ahora Sí Bueno, si quieres también puedes cantar, Rafa Bueno... Como se nota que no me has escuchado cantarlo Si no, no me lo ofrecerías Pues... No iba a leer el de Gin Tonic Pero... Sí Pero como lo has comentado, pues lo voy a leer Además que se me está quedando la garganta así un poco seca Bueno, pues yo creo que te va a venir bien esto Gin Tonic El Gin Tonic es amargo Y eso es bueno Hay personas que no aceptan que en lo amargo cabe el gozo Argumentan que eso va contra natura Pero bueno, a lo que vamos Que un Gin Tonic es ginebra y agua tónica Servidas en copa ancha, cinco hielos y el twist verde de un limón Y ya está No hay más historia, un combinado Simplemente una bebida No es por tanto tolerable Que os consideréis más hombres por beberla Ni más cultos, ni más listos, ni más guapos Los que somos chulos natos Bebemos agua del grifo Y escupimos Tomad Gin sobre vosotros Bueno, ya le voy a leer un par de sonetos y ya Ya os dejo tranquilos Este se llama Manías tuyas Me acosté con tu madre y con tu hermana Y anduve con tu prima esa de Francia Tuve más relaciones a distancia Pero esta fue, a su modo, muy cercana Tu abuela no llegaba ni a holgazana Y a mí me daba rabia tal vagancia Pero a base de fuerza y de constancia Logré que trabajara una mañana Sucumbí a los encantos de tu ahijada Me ganó por el físico tu tía Del psíquico mejor no digo nada Como ves, la endogamia fue mi Biblia Así que quítate ya esa manía De que no me gustaba tu familia Bueno, y este se llama Cursilario Botellín de champán con mar bendito Zarzamorita dulce y tiernecita Cariñito, algodón, caracolita Batidito de fresa y platanito Ogacita de pan con aceitito Girasol con aroma a lavandita Vacacioncita, tacto de almohadita Abaniquito el doble de bonito Bomboncito, abracito con cunita También trucita en medio de un platito Golito que decide un mundialito Cucharita colmada de natita Palabrita de honor del principito No me des más amor que lo vomito Bueno, ¿os atrevís con algún poemilla más? ¿O metemos ahí un poquillo de ritmo No hay de caja de tal? Venga, Pilar, el otro, ¿no? Venga, voy a tomar un poquillo Este es un poema que habla del momento actual En las llames de poesía Que yo creo que la poesía siempre ha estado de moda Para unos pocos Solo que ahora le estamos prestando más atención Y este poema se llama Mi escudo es el presente Toda una vida con la palabra como tótem Como escalera de caracol venenoso Interior, interno, hasta el intestino En el burdo intento de lograr sanarme la palabra Y su canto de chamán y pastor amarillo La palabra, amante fría y experta La palabra Nos vaticino Viejos y dorados por el polvo de las noches Consumidos en hebras de billetes Guardando con celo la pensión Recordando los días que se escapan Como los cervatillos huyen del cazador Aquel que cree que la vida es una maratón en bicicleta Y busca en las cobayas el experimento del amor Aquel que en vivir demasiado fue llenando sus ojos de bolsas Antes de la pubertad Nos vaticino De pie en el geriátrico Recordando los días de poesía Como cabezas atiborradas a pastillas De pie Intentando coger el teléfono que está a dos metros Será imposible no recordar las pequeñas hazañas del presente Como una bruja armada con una maza doliente Nos vaticino Hiriéndonos por dentro con el recuerdo del abismo inquieto Del humo respirado en plena calle Del humo que salía de los seres y del cambio En los bares del numen y la lírica Nuestro recuerdo tiene una fecha En la sopa de letras del futuro Cuando ya no podamos bajar las escaleras Aplausos Aplausos Bueno, pues os apetece dar un poquillo de ritmo A este show de rimas Programa de poesía, rimas y ritmo musicales también Bueno, pues esto, damas y caballeros, es Leo. Música Guardar en soledad con mi nombre y apodo, me llama poco, porque cuando me llama quiere que esté con ella, codo con codo. Música Ella me llama el huracán, por revolucionar al clan, cuando mis instintos lo acatan, lo que sus normas dictan. Música Y me llama de todo, ya sé que es por animar, cuando no encuentro ni el medio ni el modo. Música Me llama lobo, por aguardar la espera, cuando las vieras arrastran con todo. Música Me llama lobo, me llama lobo, me llama lobo. Música Me llama lobo, me llama, y esa es la llama, que lo incendia todo, me calma, cuando me llama. Música Me llama lobo, me llama lobo. Música Me llama lobo, me llama lobo. Música 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 Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Unai y Olivier, ¿dónde os puede seguir la gente y tal? Pues tenemos una página en Facebook únicamente de momento, en la que hemos ido subiendo los vídeos que ha subido la gente que nos ha ido grabando. Y esa gracias a ellos, a los que estamos adquiriendo fuerza y reconocimiento, porque la gente, pues ya más o menos nos dice, oye, me ha gustado mucho. Sí, lo tratan bien. Nos ha cuidado mucho a la hora de acudir a los conciertos que estamos dando y tenemos uno el día 20. En Calvario, ¿no? Sí, en la sala Calvario, este domingo, al que se puede venir quien quiera. Son, bueno, tres eurillos que te puede prestar el amigo. Con consumición, sin consumición. Ah, no, eso ya aparte. Sí, eso ya. No, eso es la entrada. Sí. Pues nada, pues ya tenéis una cita para este domingo, si no tenéis así nada planeado y os apetece escuchar alguna música. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de que hayáis venir aquí, pero Unai ya había estado otro día. Entonces me hace ilusión que ahí vengas también, pero en otro registro. Es que estoy a veces de percusionista de guardia, sí. Estuvo en nuestro segundo programa con Ana Mitrica y bueno, la verdad que ahí fue otro, un rollo más cultural. Y con Elena Ninerica también. Sí, sí, sí. Así que teníamos una pequeña cuenta pendiente. Me alegra un montón que hayáis venido. Gracias. Gracias. Pues vamos a recibir a nuestra siguiente poeta que debe estar por ahí dando vueltas. Gracias. Sí, gracias. Gracias por este escenario. Elena. Hola. ¿Qué tal? Digo, no está, se ha ido. Sí, estoy. Sí. Eh... Bueno. Eh... Siéntate. Directamente, ¿no? Sí, directamente. Bueno, qué gran noche pasamos ayer, la verdad. Joder. Oye, espera, espera. A ver, espera. Otra gran noche de poesía en el Poetris Land Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Poetris Land Madrid mola un montón. Perdón. Además que ayer hubo, es de los días que había un ambiente especial, o no sé cómo es cierto. La gente tenía ganas de poesía, de juerga, de todo en uno, ¿no? Sí, normalmente suele ocurrir eso. La gente suele tener ganas de juerga siempre. La poesía, no todos los meses, pero sí, es una buena opción siempre la que ir. Bueno, pero yo traigo aquí mis poemas para recitarte, Carlos. Sí. Y, bueno, yo quería comentar que María Elena del Pino, pues, que presenta Poetris Land Madrid junto con Luis Jiménez Lambas. Y, bueno, hacéis ahí un dueto bastante... Yo creo que tú eres la que pone un poco más la cordura, ¿no? Y Luis pone un poco más la improvisación. Sí, sí. El buen rollo y... La verdad es que sale todo muy improvisado, es muy... Sí. No sabemos realmente qué va a ocurrir. Ocurre, simplemente. Y, bueno, María Elena del Pino tiene muchos registros en poesía. ¿Será porque lo vive, no? O tienes el gusanillo de la poesía, yo creo un poquillo. Sí, sí. Está claro que hay algo que me muerde por dentro. Sí. Y, bueno, hoy viene en el registro como poeta a recitar los poemas, pero tiene más registros que, bueno, ya los iremos a cargar. Los descubriremos, claro que sí. Bueno, yo traigo aquí un poema que se titula Sueño de la Memoria. Una luz de realidad alumbrando el libro de mis manos. Yo tumbada en los brazos cama de mi madre. Alguien más aparecía, rostros desfigurados, voces conocidas. Me preocupaba el desprendimiento de la piedra y, entonces, su despertar. Salir de entre las grietas es equiparable a cavilaciones de años. La llamada. Fingir que tu bondad es innata. Aparecer directamente en el bar, en el mar. Salvar del hundimiento a la niña que una vez fuiste. Advertir en el manejo de las olas. Salir a tierra para cumplir los caprichos y, entonces, solo entonces la absoluta tristeza empañando la mente. Despertarse y elegir el destierro de la memoria. Yo vengo también aquí con la tecnología a punto. Y, bueno, este poema se titula Machismo y feminismo. Que es un tema muy de moda, ¿no? Parece mentira que esté de moda este tema. ¿Cómo puede estar este tema? Bueno, ¿cómo puede estar de moda? ¿Cómo puede estar de moda? Encoderamiento. Machismo y feminismo. ¿Cuál es realmente la diferencia? Existe algo, unos ojos, una nariz, un culo, el torso. ¿Acaso algo que nos difiera? En ambos cuerpos la sangre brotando. En los dos mismos corazones la arteria abriéndose en flor. La erección como un palmadeo. Cachondas las almejas. El mar puede separar dos trozos de tierra. Tú allí. Yo en este lado de la línea que nos imponen. Despierta. Está impuesta. Despierta. Bombardeo al diccionario. Feminismo no es lo mismo que machismo. No es lo contrario. Perdón, tampoco. La revolución será inminente. Todas las armas nuestros coños. Dejaremos de parir si es necesario. Aplausos. Y bueno, voy a recitar uno último que se titula Todo lo que sería si siguiera siendo yo número 5. El mundo es un sitio peligroso al que no le tengo miedo. Los domingos son los días tristes porque llevan el nombre de mi padre escrito. Las personas saben matar mucho mejor que las armas y cada día hay un ejército y en mi pecho un campo y mi hermano soldado. La guerra siempre contra mí. No me asusta el muro porque aprendí a volar, pero ¿y qué? No siempre te quiero, pero a mí sí, porque si no, ¿quién? Las niñas repetían una y otra vez que no merecía trenzas. Tampoco las quería. Me contaban secretos y no los quería. Me decían que niño. Los niños me decían que para mí el boliche rosa y la pelota rosa, el coche rosa. Y yo siempre respondía que los libros. Sé que yo estoy a salvo, pero no quiero hijos si nacen aquí. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Esto, Lucía. Yo creo que nos hemos quedado con más ganas de más canciones tuyas. Y alcanzadísimas. Sí. Bueno, mientras se prepara, Lucía, tengo que decir que María Elena del Pino nos hizo una preciosidad de cuña televisiva que, la verdad, que nos salió, ¿eh? Vamos, te salió. Sí, sí. Bueno, y a todas nos salió bien. Joder, la verdad que sí. Una cuña muy... Ya sabéis, yo veo TeleK, la televisión con más versos que ver. Y, bueno, aquí Elena, pues, se hizo una cuñita con uno de sus poemillas. Y, bueno, quedó espectacular, ¿eh? Quedó genial, quedó genial. Sí, sí, sí. Hay que repetir. Bueno, pues, esta canción que voy a tocar ahora se llama Kamikazes. Es otra de las pocas que tengo con guitarra porque realmente soy más pianista que guitarrista. La guitarra es un accesorio, realmente. Y, bueno, pues, espero que os guste. Gracias. 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 Bueno, pues, se nos ha incorporado Ángela Sagallo con su nuevo libro, Amorfosis. Que este sí que está recientito, unos mesecillos. Recién, recién. En enero, vamos. Sí. Y, bueno, la verdad que antes estábamos comentando porque yo estoy muy obsesionada con el tema de de las ilustraciones. de las ilustraciones y está, este libro la tiene, la verdad. Es súper bonito. La ilustración es de Adolfo Arauz. Creo que está por ahí. Que está por ahí, sí. Que está por ahí, sí. Igual se atreve a recitar un poema de los suyos. A lo mejor, que también es poeta. Sí. Está por ahí escondido. Sí. Y, bueno, ¿qué te parece, qué experiencia has tenido con este libro? Creo que es tu primer poemario, ¿no? Sí. Sí. Está recién parido. Y, casualmente, mi hermana está pariendo ahora mismo. Juli. Se lo vas a regalar. Pero un niño o un bebé. Así que se lo voy a dedicar a ella. Sí. Y, bueno, que tiene el prólogo de Bolo. Soy el junco que reconoce tu viento. Sí. Pues Bolo García haciendo también sus finitos aquí en el prólogo. Y, bueno, alguna cosa curiosa seguro que se le ha ocurrido porque es muy ocurrente. Con lo cual, que seguro que está entretenido. Así que hay que leerlo. Sí. Yo os voy a recitar unos cuantos cuando queráis. Sí. Y también tengo que decir que mañana te voy a hacer la competencia porque también hago recital con Adriana Bañárez. Ah, joven, joven. Y con Emily y Robert. Joven. La verdad que yo siento debilidad por Adriana Bañá. Bueno, por todas las poetas. Pero a las ocho, ¿eh? A las ocho. Así que no son incompatibles. Y es verdad, he visto algo por ahí por ahí. ¿Y a qué hora lo tenemos atrás? Es a las ocho. A las ocho. Nosotros a las siete y media lo que pasa es que, bueno, no sé. Se alargará lo nuestro. Va a estar complicado. Alargarlo y nos acercamos. Claro que sí. Alargamos, alargamos la hora. A las ocho y media, nueve. Sí. Danos un poquillo ahí de... Y pasamos ya una noche de viernes total. Sí. Y, bueno, pues... ¿Dónde pueden seguirte? Y también la editorial te la... ¿Qué editorial te la... Sí, es Ediciones Oblicuas, que Adriana Bañárez también y Emily también han publicado con Oblicuas. Y es una editorial de Barcelona. La última vez que nos acompañó Adriana sí que leyó un poemilla que le habían publicado en Oblicuas, que lo dijo. Sí, de su libro, Aves que no vuela muere, supongo. Sí. Que ahora acaba de editar otro. Pues me lo enseñó el otro día, a ver si... Adriana, vente un día. Lo que pasa es que lo tiene complicado por el tema del trabajo. Suele pasar, pero bueno. Los horarios y eso. Sí. Así que... Y... ¿Nos vas a recitar alguno largo o corto o regular? Pues uno cortito y otro largo, dos. Si me da tiempo, otro largo... Sí, yo creo que sí. Otro largo más punky. Sí. Tú puedes dar toda la caña que quieras. Así que nada. ¿Ahora desde aquí o me voy para allá? Yo creo que hay... La gente le está cogiendo cariño al micro. Sí. Andrés París un día... La verdad es que es muy bonito. Andrés París un día casi le rompió. Sin querer, por supuesto. Fue un accidente. Pero todo el mundo le está cogiendo cariño al micro. Así que arrimaros a este micro. Es súper bonito, la verdad. Tú sí. Pues el primer poema se titula A cabello escarlata, pestañas de algas. Es un título un poco surrealista, pero bueno. Emprende la huida. Enciérrate hasta derrotar la materia. Calma las hojas caducas que se mueren dentro del pecho. Mantén la calma en epicentro. Torbellino huracanado que te contiene. Sé lápida. Sé piedra de lava que se enfría de tristeza. Relámpago evaporado. Melodía de líquido silencio. Y márchate al océano. Continúa sirena. Derramada tumba de plankton. Ahógate y expira. Destruye la serpiente. Engulle la llave. Arranca tus cabellos de grana. Nada solitario deseo en las corrientes gélidas. Sé lápida. Nota el pecho sobre ti. Grita en el fondo para que nadie te oiga. El segundo se llama Púrpura caótico y se lo dedico a Adolfo Araúz. Ilustrador. Quieres que te siga los pasos subterráneos y me abandone a tus coordenadas de rosa de los vientos siempre girando. Habitas tierras ungidas de inocencia. Regresando a los páramos cuando se anegan los finos riachuelos que te aburren las hormonas. Aullas a ratos sacándome los dientes de salvaje. Wild a wolf in the dark night. Tirar de mi cuerda y mis cadenas. Someterme a tu mirada de oscuro descaro. Herido de vida. De calles mojadas de esperpento. Herido de pieles. De ojos y ausencias irreemplazables. Tirar de mi cuerda. Regar tus flores. Morderme las heridas y descargar el dolor en mi carne que ya es fantasma de tus pasos. Efímero murmullo de amor imposible. Permanece enganchado a las células. Al ocaso de los besos prohibidos y rotos. No se aguantan de oscuro deseo. De duda ignorada y no importe el abismo. Permanece enganchado a la sangre. Futuras gotas de asesinato rabioso. Mordiscos de furia. No tenerse nunca. Amar y postergarse al retiro. Al abuso del vacío en brazos de otros. Quizás no tengamos un fin. El tira y afloja de las tempestades nos mira a los ojos para ahogarnos de vacío. Infinito pesar de la gana vencida para no cansarse. Y sentir ese pequeño dolor en todos los átomos. Y saber con fuerza que estamos vivos y que nos pensamos amargamente. ¿Y el último me da tiempo? Sí. También es largo, pero... Vamos por ahí a Antonio y a Celia que nos van a traer la sección de Es la Monda. Y ya pues luego le ponemos un poquito de música. O sea que tú tranquilamente. Vale. Pues este se llama Diagnóstico y además viene unido a una canción que yo no sé si conoceréis. Se llama Psicotic Break de Jerry Cantrell, que es guitarrista de los Alice in Chains. Alice in Chains. ¿Se murió el guitarrista hace poco? No, no. El guitarrista no. El cantante. El cantante. Pero ya hace tiempo ahora hay otro. Y como veréis también, bueno, Diagnósticos y para quien se compre el libro, pues hay cosas cifradas porque hay letritas. Así que son secretos. Diagnósticos. Elegir el pensamiento primero. Transformar las moscas en dinosaurios con tricornios. Navegar en la sospecha que germina de acciones no toleradas. Agravarse y persistir en la cabeza. Dar vueltas de perro. Tirar fuerte hasta arrancarse el pelo de raíz. Intimidar al ego que se acobarda apaleado por los grises de arriba. Velos que no terminan de caerse. Evitar el tacto. Rechazar. Sé. Ofuscar las creencias hasta desembarazarse huyendo. Verse en un espejo al que querer destruir. Inventar mentiras desde verdades incomprendidas. Silbarle al puto diablo todos los días. Lamer las heridas propias y llenarse de otras condenando a Laura. Usurpar el puesto de cucaracha y creérselo. Pisar la tela de araña y devorarse desde dentro. Morder hasta las tripas del pensamiento. Obedecer y oponerse a partes iguales. Caer hasta el fondo y reírse los ojos desorbitados. O tú o yo. O los dos. O nadie. O la lluvia. O los ufos. O el uno. La vergüenza. Vergüenza, la. La vergüenza de las miradas. Idealizar, idealizándose ideas idiotas. Y glúes invisibles se esconden sinapsis. Ser poeta. Elegir y dudar. Y dudar, y dudar, y dudar amapolas de opio. Sonreír a veces las más no falsedades del sistema. Besarse hasta morirse. Y querer matar. Se. Te. Olvidar. Cerrar las manos que dan y reciben. Obtener un resorte para la muerta sospecha. Cenar de lata. Tappers de ochenta céntimos. Imaginar el cosmos. Explotar galaxias. Decesos. Oír a Jerry de vez en cuando encadenándose al negativo. Náusea de Sartre. Opio de Nerval. Pasión de Cristo. Éxtasis de Bernini. Alcohol y chocolates. Alcohol y chocolates. Romper la piel de sangre y tijeras. Cuchillas de paro cardíaco. Amar el dolor. Amar el dolor. Amar el dolor. Patalear desde dentro del cuerpo. Y querer salirse. Y ya está. Eso es todo. Pues ahora creo que vienen por aquí Celia y Antonio. Los chicos. Directamente. Directamente, Antonio. Por favor. Vamos a estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale. Ponte aquí, ponte aquí. Nos saltamos, venga. Claro. Creo que aquí estamos muy a gusto, ¿no? Estamos muy bien aquí con el guitarrista. Bueno, pues nada. Bienvenidos. Vamos a hacer una cosa. No has hecho la cortinilla, ¿no? La cortinilla que te he pedido. Joder. Es que lo tengo. Venite para las próximas vacaciones de Semana Santa. Una cortina. Hacemos una presentación. Sí, a la altura de esta sección, que el otro día, la verdad, que nos moló y… Bueno, a mí me encantó. Hemos recibido miles de cartas. Sí. Y bueno, le comentaba a Elena que ayer qué gran noche de Slam, ¿no? Sí, pero espérate, vamos a empezar. Mira, tú tienes que decir, ¿sabes cómo se llama la sección? Sí. ¡Slam o onda! No, pero espérate. Es decir, tú dices onda o dices onda… Tú lo dices en serio y yo… Claro, esa es nuestra cámara ahí, mírala. Entonces decimos… ¿Quién lo dice en serio y quién lo dice…? Los dos en serio. Y hacemos la cortinilla… Bienvenidos a… Slam… Una vez sería… Un, dos, tres… Bienvenidos a Slam… Onda. Ahí estamos. Bien, bien. Bueno, poco a poco vamos mejorando. ¿Qué te pareció, Celia? La noche fue espectacular, ¿no? Pues muy bien, espectacular. Claro, además muchísima gente, tuvieron que abrir incluso la otra parte del intruso, esta reja que normalmente para el Slam está cerrada, pero… Yo nunca he visto tanta gente. Yo nunca vi tanta gente, tampoco. Nunca habíamos. Yo estaba en el suelo, en la parte… Y había gente sentada en los escalones, incluso. ¿De dónde salió tanta gente? No lo sé. Además, empezaron también un poco tarde por eso, yo creo, porque no paraba de entrar gente, así que… Yo creo que es porque había fútbol, porque uno se dice… No, es que como hay fútbol… Yo creo que como hay fútbol, la gente dice, me voy de mi casa… Me voy… No quiero… No quiero saber nada. Me voy a escuchar poesía ahí al intruso, ¿no? No sé cuánta gente… ¿No lo pregunté? Había cola para entrar… Sí, había cola. Yo me cogí una cerveza y para ir a saludar a Antonio… Mil… Pues casi me la bebí, porque a mí no… Claro, sí, de hecho, yo no vi. Porque… ¿Se pagaba o no? Sí, sí. Pagando entrada, además. Pagando entrada, sí, sí. ¿Qué te parece? Con invitación. Puta madre, otra vez. Puta madre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues imagínate haber estado allí. Es que, bueno, hay que decir que Poetriesland Madrid, claro, trae poetas a veces internacionales, entonces, claro, eso requiere un mínimo manejo de presupuesto, de algo… Claro. Bueno, así empezó, ¿no? ¿Quién fue el invitado esta vez? Pues empezó Karim Chergui. Karim Chergui, que es un grande conocido del programa, ¿eh? Sí. Conocido, sí, es verdad, claro. Le tenemos mucho cariño, mucha admiración personal y poética. Y la verdad es que… La verdad es que lo hice muy bien. Además, bueno, siempre va haciendo un poco de promo de sus libros autopublicados, que va vendiendo por ahí a dos euros, y la verdad es que, bueno, muy bien. Yo creo que triunfó mucho. La gente que no lo conocía, yo escuchaba comentarios y todo el mundo encantado con Karim, bueno, y quién no, ¿no? Pero… Quién no, sí. Y… Mira, yo sí tengo que… Yo tengo que decir que yo, como estaba atrás del todo, se puede ser que no vi el Slam. Es que había mucha gente, realmente. Es una exagerada. Pero… Me parece que hubo una cosa para mí que lo… Aparte de la cantidad de público, una cosa que tiene el Slam es que cada vez que voy, pasa algo que nunca en mi vida lo había visto. He ido un montón de veces al Slam. Y pasa algo y dice, esta es la verdad que lo veo en el Slam. Para mí pasó lo del público, que lo hemos comentado, esa cantidad, esa afluencia extraordinaria. Y luego el que hubieran las puntuaciones tan altas. Tan altas, sí. Yo creo que la culpa fue de Alejandro Panés, que es un poeta de grandísimo nivel, que empezó muy fuerte y le pusieron 25 puntos por lo que veo aquí. 25 puntos, sí. Y a partir de ahí fue ya el… Sí, la verdad es que durante toda la noche hubo puntuaciones muy altas. De hecho, hay cinco poetas con 25 puntos. Eso nunca lo he visto yo. Y eso yo… A ver, yo llevo yendo ya algunos años… Para cuando tengas un día… Claro. 30 sería lo máximo. Y 25 puntos es una puntuación de llegar a la final. Es muy bien, claro. Entonces, cinco poetas… Nadie con 25 puntos llegó a la final, me parece. No. Yo creo que también… O sea, que hubo gente, tres por encima de los 25, pues, que fueron Aida Blanco, Antonio Díez y Marco Antonio, que tuvieron 26 ellos dos y Aida Blanco tuvo 28. Fue espectacular. Y bueno, tú que estuviste ahí en primera fila… Yo que estuve ahí, como pude sentar en el suelo… Después de Alejandro que puso un nivel tan alto, ¿cómo lo viste? Bien, Alejandro Panet fue el primero y la verdad que muy bien. 25 puntos, hablando así, bueno, de un poema, hablando de cómo la sociedad va avanzando dentro de estas ocho horas rutinarias de trabajo que tenemos todos. Y bueno, luego vino Lizántropo, hablando de Hacienda, porque él dice que sólo habla de cosas que le pasan. Y se ve que le llegó una carta de Hacienda que le pedía rellenar un formulario que no tenía ni idea que existía y, bueno, pues la verdad es que bastante bien. La gente se reía mucho y, bueno, 24 puntos, que no está nada mal tampoco. Encima se reían, ¿no? O sea… Claro, porque… ¿qué vas a hacer, no? Luego, Marco Antonio, que si no he entendido mal, es la persona que lleva el Slam de Granada o está por allí. No lo sé. Hasta donde yo sé… No lo lleva, creo que no, creo que no. No… Lo que pasa es que yo lo que he oído de él es que tiene un pseudónimo que es La Rima Me Mima. Sí, algo así. Y creo que con eso tiene alguna… si es que le interese, porque, bueno, le interese saber más de él, yo creo que ahí por internet hay cosillas suyas. Y es un poeta que… su poesía es rimada, ¿no? Básicamente. De hecho, fue casi el único, yo creo, que rimó ayer. Bueno, hubo… Y nada, pues habló un poco del porno. Decía que… Que la telebasura… Pues como les antropo de cosas que le pasan. Claro, de cosas que le pasan. Decía que la telebasura la gente dice que no la ve, que la gente dice, bueno, yo el Sálvame lo tengo de fondo… Y él decía lo mismo, que el porno lo tiene de fondo, que él no lo ve, pero que está ahí de fondo, ¿no? Y que mientras pues le pasan cosas, ¿no? Y bien, 26 puntos y luego pues pasó a la final, de hecho. Luego vino Marcos Miró, que era… Debutante, yo creo. Debutante, sí. Y yo no lo había visto nunca, la verdad, y bueno, la verdad que muy bien también. Siempre debuta alguien en el Slam, de Madrid por lo menos, ¿no? Y está bien, está bien. Con lo cual eso yo creo que habla muy en favor del Slam de Madrid, ¿no? Que siempre debuta alguien, siempre hay gente ahí nueva, nueva cantera, ¿no? Sí. Y no se estanca, ¿no? Siempre hay gente joven y gente atrevida, ¿no? Que sale ahí. Además salió sin papel y cogió el micro, se olvidó del pie de micro, salió, incluso bajó los escalones, así que muy bien, muy seguro. Y nada, pues 23 puntos, que tampoco está nada mal para ser la primera vez. Para ser debutante está bastante bien. Luego llegó Luciano, que ya lo conocemos, hablando del fuego… Sin micro, seguro. Sin micro, eso siempre, eso siempre. Hablando del fuego y de cómo se inventó el fuego y… ¿Así? Y nada, 25 puntos. Es que como estaba atrás ahí liándola, como en los autobuses en las excursiones del colegio… Estaba el último, ¿no? En la cola… Ahí es muy… Pero ¿cómo se descubrió el fuego? Bueno, ya se lo pregunté. Luego vino un tal Antonio Díez, que bueno, pues terminó diciendo que cuánto tonto y cuánto listo hay en el mundo. Y bueno, pues 26 puntos para él, que tampoco estuvo nada mal. No estuvo mal el chaval. No estuvo mal el chaval. No estuvo mal el chaval. El séptimo lugar llegó a Expurgatorio, que yo no lo conocía, no sé si vosotros… Sí, sí. En el slam ha participado al menos dos veces. Una final, que si yo no recuerdo mal, y otra que se quedó muy cerca. Y nada, pues es un… Tiene un espectáculo de poesía en torno al vino… Ah, no. Y creo que va a hacer cosas en el aleatorio este fin de semana o el que viene, es que no recuerdo la de memoria. Hablé con él un ratito. Y bueno, pues un poeta muy interesante. 19 puntos para él, que tampoco nada mal. Luego llegó Sabela Paz, hablando de por cuánto nos han quitado la infancia o, digamos, de crecer, de dónde estamos ahora y dónde estábamos antes. Y bueno, pues fue una de esas de 25 puntos, una de las 5. Se quedó muy cerca a las puertas del club. Se quedó muy cerca, sí. Sabela es un… Es el perfume del slam, porque se pone poco… Viene poco, pero… Una vez cada seis meses, pero cuando viene lo hace muy bien, ¿no? Lo hace muy bien, sí. Luego llegó Aurora Boreal, que también fue una de esos 25 puntos del Club de los 25, hablando de un poco, pues, de luchar y de lo que le supone también subirse al escenario del slam, de cómo va… Bueno, yo no sé. Yo, entre el público, yo entendí que lo que estaba recitando lo acababa de escribir en ese mismo momento. O sea, hacía cinco minutos antes, porque aludía a cosas que acababan de pasar. De pasar, sí. Bueno. Bueno. Pues me pareció muy sorprendente, ¿no? Porque también hay que tener valor para hacer eso, ¿no? Y inventiva y recursos, ¿no? Para en cinco minutos escribir una diatriba de ese nivel, ¿no? Así que, bueno, pues… Se le veía, además, muy… Muy convencida, muy… Muy efusiva. Sí, sí. Lo vivió. Muy vehemente, digamos, ¿no? Pues, otra al Club de los 25, que llegó Aurora Boreal y luego, pues, llegó Aida Blanco, con 28 puntazos que se llevó, hablando, pues, de la tristeza y del desamor. Ahí estaba la triunfadora. Ahí estaba la triunfadora. Con 28 puntos. 28. Y el público la quiere. Es la segunda vez que participa. La primera hizo final. Sí. La segunda ganó. O sea, yo creo que esta trayectoria pocos la tienen, ¿eh? Sí, promete, promete. Dos participaciones. Una victoria y una final. Eso creo que tenemos aquí. Pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Una chica joven. Prometedora. No sé los años que tiene, ¿no? Pocos, supongo. No lo sé. La hemos invitado a que venga aquí hoy. La verdad es que Antonio hace una labor ahí, también, de relaciones públicas. Está trabajando. Y triunfó con un tema de desamor. Con un tema de desamor. Bueno, triunfa ese tema, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Y, entonces, como no puede venir, porque tiene, parece la canción esa de Miliki, no pudo venir porque no tenía que planchar, pero tenía que trabajar. Sí. Entonces, yo hablé con ella y dice, bueno, para el que quiera leer estos poemas tranquilamente en su casa, tiene un blog. Bueno, chicos, creo, ¿os habéis dejado alguna cosilla en el blog? Sí, el blog, vamos a hacer el blog. Sí, el blog, y ya, sí. NickyTriagioPace, así escrito con dos Ls. NickyTriagioPace. Tumblr.com. Bueno, bueno. Si lo habéis pillado el vuelo... Esa fue la ganadora de la noche. Y si no os lo recordaremos. Y, bueno, como aquí el tiempo en televisión es hasta... Bueno, luego hubo más gente, pero no. Solo quería hacer una puntualización con el Poetre Islam Granada, que claro, que ahora lo llevaba Chehuaca, y ahora Sergio Escribano, colaborador del programa con la sección de reportajes en sus pintas. Y si os parece, nos vais metiendo un pelín de música y ya despedimos. Dale. Dale un poquito. Así y despedimos el programilla. Mientras nos vamos despidiendo. Aquí en medio. Música Si te vas, los edificios se hacen olas. Y me siento más que nunca como las personas que hablan solas. Y si te vienes, el tiempo se detiene. La inspiración que agarren entre tus ballenes. Si te vas, algo de mí te llevas. Y me siento como la botella que transportan las mareas. Y si te vienes, el odio al amor teme. Mi cuerpo es uno más, pero puede que hoy no quemes. Amor con gracia, gracias. Amor de nada. Amor datando en cada falacia. Amor de barricaza. Morir se queda en cada poema. Amortiguando hasta el más no temas. Y si silba, recuerdo tus palabras. Y si te salvas, no me espero a que vuelvas. Y si me tienes preso en cada una de tus andanzas. ¿Qué esperarás? Yo me espero a que vuelvas. Música 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 Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ahí lo dejamos. Como siempre, que las palabras os lleven a donde queréis llegar. Y bueno, si tenéis algo más que decir, nos vamos recogiendo. Os esperamos para el siguiente episodio. Música 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 Adiós. Adiós.